Sí, un matiz, si me permite, yo no exigí, yo pregunté, yo no soy nadie para exigir, yo pregunté, oye, ¿se contempla la declaración? Y me dijeron no. ¿Hay alguna agenda que se plantee una declaración, una unilateralidad en el trabajo institucional? Y en los próximos años me dijeron no. Y aquí está el programa. Y esos son hechos constatables, visibles, con un compromiso electoral, que marca, y quiero decirle, una diferencia muy importante con Junts por Sí. Junts por Sí, en el año 2015, en su programa electoral, llevaba la declaración de independencia. La llevaba incorporada. Y es público y notorio. Hoy, Junts por Cataluña no la lleva. Y creo que otras formaciones independentistas tampoco la llevan, ¿no? Con lo cual, yo no puse una condición, no soy nadie para poner condiciones, sí que quería conocer ese elemento, ellos saben mi opinión. Y respondiendo a la pregunta, yo no seguiré, si actúo como diputado, ninguna decisión en el criterio que hemos identificado como de unilateralidad.